Hola que tal amigas y amigos como están? Esto es Gritalo con Grandío, como siempre los estreno los jueves hoy, una visita de lujo, obviamente la vamos a hacer vía Zoom con un influencer tremendo que está todas las noches en vivo con Santi Maratea, con Yanira La Torre, vamos a tener acá en el living de Gritalo con Grandío a Lizardo Ponce. No te lo pierdas, prendete a Gritalo. Es cordobés, influencer, modelo, periodista y locutor. Hizo radio y tele, en donde tuvo participación como notero en El Bailando, programa de Marcelo Tinelli. Tiene más de 900.000 seguidores en Instagram y durante la cuarentena divierte a más de 80.000 personas en sus vivos, junto a Yanira La Torre y Santiago Maratea, con el cual fogonean a distancia varias situaciones, sobre todo a la amorosa. Con su simpatía y su gran carisma logró meterse en todos los medios, en donde es muy querido y respetado. Hoy nos visita, en el escritorio de Gritalo con Grandío, Lizardo Ponce. ¿Qué haces, Lizardo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué presentación, eh? ¿Te gustó? Bueno, después si querés me mandás en privado algo que no quieras y lo cambiamos, eh. Ah, está muy bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te contaba ahí un poco en la previa el trabajo que estás haciendo, ¿no? Porque los vivos que hacen todas las noches con Santi, vos ahora con Yanira también, ¿cómo lo vivís eso? La verdad que lo vivo con mucha alegría. Me preocupaba mucho el tema de la cuarentena en su momento, por un tema de que estoy acostumbrado a estar todo el tiempo con mis amigos. Mi familia está en Córdoba, pero mi familia acá en Buenos Aires son mis amigos, estoy siempre con ellos. Estuvimos en mi casa, es en la casa de alguno de mis amigos. Y la verdad que le tenía un poco de miedo a la soledad y a esto de quedarse encerrado en sus casas. Entendía que era como lo que había que hacer, pero era difícil, le tenía un poco de miedo a la soledad, pero por suerte encontré esta herramienta. Y ya la venía utilizando hace mucho tiempo, igual siempre fue como mi parte favorita de Instagram. Y que ahora como que, nada, la gente se empezó a divertir un poco más y estuvo muy bueno. Se diga un fire la gente, ¿no? Se divierte muchísimo. Me decías eso, que viniste de Córdoba. ¿Cómo fue que decidiste venir para Buenos Aires? La verdad es que yo, bueno, estudié la carrera de periodista y de locutor en Córdoba. Y ya cuando estaba terminando sentía como que quería venirme para Buenos Aires. Sabía que era por una cuestión también laboral, de que acá había más posibilidades. Pero también era como una necesidad de desprenderme un poco de mi familia y poder nada. Suena como muy trillado, ¿no? Pero poder encontrarme conmigo mismo, empezar a hacer cosas por mi cuenta. Y la verdad es que me vino bastante bien. Lo disfruté mucho. Al principio costó, porque claramente uno cree que todo sale bien de entrada. Pero nada, me costó en cuanto a extrañar, en cuanto a buscar trabajo y todo eso. Pero creo que poco a poco todo se fue acomodando y aquí estoy. Sí, estás en los medios. Volviste, estás en la tele también ahora, ¿no? Sí, ahora estoy haciendo confrontados. Estoy como panelista dos veces por semana con Marina Calabro en Canal 9. Y la verdad es que me encanta hacerlo. Yo en Match fui panelista, no fui notero. Hice cuatro años, después hice la conducción de Fans en Vivo en MTV. Y ahora volver al panelismo también me gusta porque me genera como una adrenalina, ¿viste? De estar ahí sentado opinando sobre temas que me generan como una cosa, ¿viste? Es un programa en vivo donde tenés que opinar, qué sé yo. Y la verdad es como que me genera mucho adrenalina estar ahí, así que me gusta y lo disfruto mucho. Aparte es un equipo muy lindo. Sí, totalmente. Es la parte linda de la televisión, ¿no? Que te pone todo, ¿no? Total. Y un poco, bueno, lo que vos hacés, Lizardo, esto del Instagram, de ser influencer, ¿cómo nació? Y meterte en todos los medios, ¿no? Porque radio, televisión, pero tu fuerte es el Instagram, ¿no? De ser influencer. ¿Cómo nació eso? Sí, la verdad es que siempre me llevé muy bien con las redes sociales. Siempre traté como de darle mucha bola al margen porque sabía como que era una herramienta para mi profesión en cuanto a eso de que te abre puertas como para que te vea por ahí gente que después te puede dar una mano, te puede contratar, o también la popularidad que siempre se suma. Pero siempre me llevé muy bien, siempre me gustó. De hecho, mi primer trabajo, cuando fue en Córdoba, que empecé a trabajar en el diario día a día, me contactaron por ver mis tweets. Entonces digo, como que todos mis trabajos y mi carrera están muy ligados a lo que son las redes sociales. Creo que en su momento lo pude combinar muy bien con Twitter, después con Instagram. Me parece como que le fui encontrando esa vuelta, ¿viste? De combinar las dos cosas y sacar provecho de eso. Sí, no, porque impresionante, ¿no? Como todas las noches interactúan con ustedes, cantidad de gente, o sea, es bocha, es... Y hay que estar... ¿Cómo graban? Están así atentos, normales, se toman un vino... Porque yo te digo la verdad, si te grabo esa hora, ya con lo de la cuarentena, te imaginas, ya me tomé la botella de vino, me fumé... Nada, por eso. No sé cómo hacen ustedes, explícamelo, si es en vivo normal. No, es en vivo porque claramente sale en vivo, pero de verdad es todo tan espontáneo que nada está planeado, ¿viste? Nada. O sea, ni siquiera los horarios. Y eso creo que nos distingue un poco de tele y esa cosa media bizarra y medio como descontracturado, creo que es también lo que atrapa un poco más a la gente, ¿viste? Es como que no tenemos escenografía, no tenemos buen sonido, no tenemos el mejor internet del mundo, pero con buena onda y con ganas de charlar y de entretener, ¿viste? La gente se copa y se engancha. Y por suerte es mucha la gente, pero la verdad es que ya con un par de mensajes que nos fueron llegando desde que arrancamos, en esto de ser la compañía de la noche de muchos, está buenísimo, porque yo entiendo que es un momento de cuarentena, estamos todos como encerrados, entiendo que haya gente que la pueda ver desde un lado un poco más romántico, de encontrarse con uno mismo, aprovechar para hacer esto, para conectarse y para eso, pero hay gente que no tiene la posibilidad de todo eso, que no está relajada, que no está tranquila, que tiene inquietudes, que tienen problemas, que tiene inquietudes y seguridades y no tiene la compañía como para atravesarla. Es verdad. Entonces digo, ser ese pilar tal vez o ese acompañamiento de tal hora a tal hora está buenísimo, digo, y eso se agradece, entonces es como sentir, ¿viste? Que todo como vale la pena, porque la verdad es que nadie nos paga, nadie nos... no hay otra forma de tener un beneficio más allá de los comentarios y el cariño de la gente. No, pero está bueno lo que estás contando, porque la verdad es que están haciendo un trabajo muy importante, un tema delicado, lo que le pasa a la gente, están cerradas las cuarentenas, la verdad que mira, justo estoy haciendo también muchas notas con políticos y bueno, es complicado, por eso me gusta también hacer notas con ustedes, porque aparte, viste, nosotros estamos en Metro, que tiene otro perfil totalmente diferente a ustedes y la verdad que está bueno porque se interactúan y por ahí alguien que no te conoce aprovecha para conocerte y a mí ni hablar, que charlar con vos me sirve y me encanta. Improvisar es básico, ¿no? En el vivo. Por lo que me está diciendo, creo que es una de las claves improvisar. Sí, es difícil improvisar. Es difícil. Se te puede ir. También yo lo tomo como un entrenamiento también, viste, porque yo, ahora estoy como panelista, pero yo el año pasado estuve, los últimos dos años en Fans en Vivo, que era mi programa que salía por MTV, que es un programa para chicos, para jóvenes, donde entrevistaba a diversos artistas y este año con esta pandemia es como que no puedo hacerlo, entonces también encontrar esta herramienta y poder hacerlo está buenísimo. El otro día hice con Sebastián Chatra, con Pini, con Lali, digo, más allá de los vivos a la noche, que ya es medio como un reality, que los temas a tocar son los que salgan, como salgan. Digo, también me gusta como preparar un vivo en base a un artista y siento que la gente también se engancha con eso y está bueno. Y también me gusta darlo como un mensaje para la gente que, para tantos colegas, viste, y tantos estudiantes, que muchas veces se preguntan cómo hacer, digo, a ver, más allá de que yo, por suerte, tengo los contactos como para tener invitados y todo, pero digo, por ahí también está bueno uno gestionar su laburo desde su casa, con un teléfono, con una idea y proyectarla, y también sin necesidad de tener una producción atrás, ni mucha plata, viste, entonces digo, también está bueno. Sí, no necesitas una gran producción para hacer una buena producción. Un poco eso. Total. Total, así que, bueno, ¿qué pensás de esta cuarentena? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Están haciendo bien las cosas para vos los políticos? Te meto en un tema medio raro por ahí para vos, pero me gusta tu opinión y seguramente vos las tenés. Sí, sí, la verdad que no soy especialista como para hablar y debatir en cuanto a todo lo que está pasando, pero lo que sí yo siento es tranquilidad en base a la palabra del presidente. Yo creo en Alberto y en todo lo que está haciendo, creo que es por el bien de todos. También estoy como muy sorprendido con cómo se fueron dando las cosas, porque la verdad es que se dio un compromiso muy grande por parte de todos, en cuanto a quedarse en su casa. Me sorprendí con mucha gente que por ahí dudaba si lo iba a cumplir o no, y la verdad es que sentí como por lo menos en mi entorno un gran compromiso, que fue algo que me llenó de orgullo, viste. Ver que todos estaban comprometidos con esto y hacían lo mejor posible, a mí me alentó mucho a creer un poco más en el país y en la gente, en la sociedad. Sí, ojalá, ojalá nos, dentro del desastre que es esta pandemia, una catástrofe mundial, que Argentina pueda salir un poco mejor parada y con los políticos unidos, sí. Estoy viéndolo desde el lado bueno que veo, también veo muchas cosas y mucha desigualdad y mucha, nada, me genera mucha angustia también, viste, pensar que la realidad de los otros no es igual a la mía y a la de muchos, viste, no todos tienen la posibilidad, como te decía recién, no todos se le están pasando bien, no todos pueden ir al súper una vez por semana y llenar el carrito y estar tranquilos en sus casas, entonces digo, así como por un lado siento mucho orgullo, como te dije recién, de que hay mucha gente que fue muy responsable y comprometida, también me genera mucha angustia saber que hay gente que realmente le está pasando mal y que es algo que ojalá se termine pronto, para que estén todos más tranquilos y para que ver cómo seguimos adelante después de esto. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con vos. Bueno, te quiero meter un par de temitas más, todo este tema a la noche cuando hablan, el tema de la sexualidad, cómo manejan la sexualidad ustedes en la cuarentena, los más jóvenes, los que están de novio, me imagino que están con las novias, pero cómo lo percibís vos en todo tu ámbito. Yo, perdón, no sé si es una frase para decirla acá, pero digo, los veo todos muy calientes, ¿viste? No se puede decir nada, no puede decir nada, que ya están todos como muy arriba, todos tienen ganas y todos están buscando. Me pasa a mí que hablo con Santi, que la verdad que nos llevamos bárbaros y de repente todo pasa un terreno sexual que no se puede decir nada, que ya como van todos para ahí. Pero bueno, entiendo que los que están en pareja le están pasando mejor en ese sentido y un poco peor en otro, porque digo, convivir también en cuarentena no debe estar tan bueno, pero los que están solos, es un poco más difícil. Me imagino que hay mucho teléfono, mucho llamado, mucha mano, no sé, ¿viste? No, totalmente, totalmente está. Pero yo creo que en cualquier momento tienen que empezar a permitir los encuentros. Ya un poco se empezó a salir, ¿no? El que tiene autorización no me responde. No, yo no la rompí, y aparte te voy a decir una cosa, no tengo momento para romperla porque a la mañana duermo, a la tarde trabajo y a la noche estoy vivo. Así que si la rompo, no tengo tiempo, no tengo momento. O sea, la gente se daría cuenta. Se entera todo el mundo, exacto. Salís en vivo a todos lados. Bueno, un tema que mirá, hasta hoy salió una información en perfil y seguramente va a haber, hasta que salga la nota, va a ser una repercusión por todos lados. Hablan de que el cannabis, obviamente la marihuana, podría tener efectos para sacar el coronavirus. Una cosa insólita, ¿viste? Información de fuentes científicas. Aprovecho para meterte en el tema de la marihuana y el cannabis, qué es lo que opinás, si la usás. Nunca fumé marihuana, nunca consumí ninguna droga. En mis 30 años, la verdad es que nunca fumé, nunca probé. Nunca tuve ni siquiera el interés, la verdad es que lo hace y lo entiendo perfectamente, lo respeto, cada uno hace lo que quiere, pero yo, en mi caso, la verdad es que nunca probé. Nunca probaste, mirá, buenísimo. ¿Y alcohol, Tomás? Alcohol sí, alcohol sí, alcohol sí, cada tanto, los fines de semana, me divierto, acá me tomo un vino haciendo vivo, el alcohol sí, pero la verdad es que la droga nunca me, las drogas, digo, la marihuana y todo lo que me, nunca me intrigó. No lo descarto, y el momento me intrigue, pero sinceramente es como que nada me llevó a probarlo, la verdad, ni siquiera la intriga. Claro, está bien. Perdón que te interrumpí. No, pero está bien, pero qué pensás de los que lo usan, de legalizarla, porque bueno, no es una, como todo, no sé, como el alcohol, como el cigarrillo, es una droga también, y obviamente que abusar de eso hace mal, pero qué pensás de legalizarla, de los que consumen, ¿te parecería mejor? Despenalizarla. La verdad es que, viendo cómo se suma, la verdad es que creo que legalizarla sería como una bola alternativa como para también regularizar lo que es el tema de la venta y del consumo y de todo lo que tiene que ver con eso. Yo creo que cada uno tiene que hacerse responsable de lo que hace, aunque también entiendo que hay gente que eso lo lleva a otras cosas, entonces la verdad es que, yo mirándolo un poco desde afuera, la verdad es que no tengo una opinión muy formada, ¿viste? Como, entiendo que sería por ahí lo mejor, digo, para regularizarlo y para, no sé, veo el caso de Uruguay y otros países, digo, por ahí sería lo mejor, pero la verdad es que no estoy como muy metido en el tema como para sacar como una conclusión muy firme, ¿viste? de sobre qué creo que tendría que pasar. Está bien, perfecto. Sinceramente es eso, ¿viste? Está bueno, es un problema menos que tenés, es buenísimo lo que me contás. ¿Qué me decís, la verdad? La cosa, digo, esto, digo, si realmente esto, el cannabis y todo sirve para ganar el coronavirus, bueno, bien, mejor, sí, ni hablar, bueno, después le voy a decir a los chicos de los productores que te pasen la información porque por ahí te sirve, yo la recibí hace poquito, justamente lo pusimos en el grupo familiar y había uno que nos fuma y dijo, yo me lo voy a agarrar. Bueno, qué pesa el futuro como laboral tuyo, ¿no? Porque me dijiste que me llamó la atención, está bien, sí, lo hacen gratis, es verdad, pero también les sirve para tener publicidades. ¿Aparecen o no hay nada de publicidad? ¿Cómo es? ¿Se acerca gente a hacer publicidad? ¿Cómo está la situación? La verdad que sí, o sea, algunas propuestas llegan, obviamente, yo por suerte vengo trabajando mucho con mis redes y por suerte hubo muchas marcas que apostaron en mi trabajo y en mi contenido y me da mucha alegría, obviamente que ahora está todo un poco más frenado, ¿viste? Porque fue como una pausa también a nivel mundial para todos, ¿viste? No importa lo que hagas, lo que no hagas, o sea, es para todos, no importa si sos rico, si sos pobre, dónde vivís, es como que fue una pausa para todos, entonces siento que está esa pausa también en cuanto a la publicidad y en cuanto a las propuestas de trabajo y sinceramente está todo tan impredecible, ¿viste? De cuándo se va a resolver que uno tampoco te puede dar, no sé, yo muchas veces trabajaba con marcas y las acciones las armaban tres semanas antes, un mes antes, dos meses antes, y ahora, ¿viste? No puede planificar absolutamente nada y lamentablemente las propuestas que tenía, muchas se cayeron, tenía como muchas propuestas semestrales, anuales, como que se fueron dando de baja y lamentablemente tampoco se sabe cuándo se van a retomar, entonces, así como aparecen nuevas propuestas, también se van cayendo otras, entonces es como que hay que hacer un equilibrio entre eso que va entrando y saliendo. Totalmente, totalmente. No, bueno, pero está bueno porque, bueno, en momentos así de crisis, trabajar como estás haciendo vos, duro y por todos lados, obviamente va a tener sus frutos más adelante, y justamente pensando en eso, ¿en qué te imaginás? Porque me hablabas de la adrenalina de la TV, ¿qué? Una pavada lo que te voy a decir, ¿no? Pero si tenés un sueño más allá de lo que estás creciendo en lo que es las redes y todo eso, ¿qué te gustaría hacer en los medios? Me siento lo menos en eso, porque la verdad es que como que el sueño más grande que tenía en la TV ya lo cumplí, que era tener mi programa en la pantalla de MTV para toda la pandemia, que es un programa que pase en vivo. Mi sueño sería seguir con eso un par de años más, ¿viste? O con un formato similar. Yo, desde muy chico, que sigo MTV, que sigo los balanes de música, gracias a eso yo decidí estudiar periodismo y después encontrar como mi, para dónde quería ir con mi carrera, y la verdad es que se me dio de esa forma tan especial de tener el programa que quería, con la compañera que quería, con la producción que quería, para toda Latinoamérica, con los invitados que quería, y de una forma tan linda, ¿viste? Y con tanto trabajo, porque claramente no se daba de un día para el otro, sino que fue con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, es como que ese fue mi sueño cumplido. Y ahora sí, no sé, prefiero como ir sorprendiéndome año tras año con lo que vaya a pasar. Por suerte, me tienen en cuenta muchos productores, mucha gente que me está preguntando qué quiero hacer, o ofreciéndome propuestas. Pero no sé, la verdad es como que mi sueño también, más allá de la profesional, va por otro lado. Me gusta mucho viajar, quiero conocer lugares, quiero eso. Es como combinar todo un poco. Bueno, me encanta lo que me decís, lo de viajar vas a tener que esperar un tiempo, porque viste que dijeron que no hay vuelo... ¿Vivajar? ¿Vivajar es por internet? No, tremendo, sí, viajá por internet. Así que sí, sí, va a ser tremendo. Mira, te quiero contar algo, ya nos queda poco, te quiero agradecer muchísimo, porque la verdad que estás todo el día ocupado, que me hayas dado la entrevista, así que desde ya feliz. Y te voy a... A nosotros, por suerte, tenemos algunos sponsors, tenemos un sponsor que es Grand Cru, que es una winery de vinos importados. Me dijiste, te gusta el vino, así que te vamos a mandar un par de botellitas de vino francés de regalo. ¿Dale? Perfecto. Y escuchame una cosa, en estos momentos, buenísimo, viste, en estos momentos hay tanta incertidumbre en dónde invertir. Te cuento algo interesante. BitCow, es como los bitcoins, pero invertís en vaca, ¿no? Con una inversión mínima de 10.000 pesos ya tenés para invertir en lo mejor, que es lo respaldado por las vacas. O sea, te metés en www.bitcow.com.ar y podés invertir en vacas. ¿Te gusta? Perfecto. Me voy a meter, ¿eh? Metete, metete a averiguarlo. Sí, 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 sí. Hay que buscar nuevas alternativas. Bueno, te agradezco, te quiero saludar y si podés mandar un mensaje en esta cuarentena complicada para todos tus seguidores. Y bueno, los que tenemos acá en Metro, ¿no? Que son de otro perfil, pero también te van a escuchar. Primero, gracias por tenerme en cuenta. La verdad que me sentí muy bien. Me gustó mucho estar acá con vos. Y nada, mi mensaje es más o menos lo que digo todo el tiempo. Digo, que hagamos un poquito más de esfuerzo, que esto es por el bien de todos y que tengamos esperanza en que más adelante todo esté mejor. Y ojalá que esto nos deje algo bueno más allá de todo esto. Y para mí lo más importante es que, más allá de que esto es tremendo, digo, tratar de que esto nos da a mejor personas y ser un poco más empáticos y pensar un poco más en el otro y ser un poco más solidario. Y también está bueno poner práctica ahora, no cuando esto se termine. Es el momento también para ser un poco más solidario con todos los que tenemos a nuestro alrededor y colaborar con la gente que sabemos que no tiene las mismas posibilidades que nosotros. Excelente mensaje. Te agradezco mucho, Gisardo. La verdad que la rompiste y es un poco, mirá, nosotros... O sea, no llegué a la edad de, ¿cómo se dice? Los que cumplieron 60, los... No. Grupo de riesgo. Todavía no estoy en el grupo de riesgo, pero realmente yo estoy esperanzado en los jóvenes como ustedes que van a mejorar el planeta y también el país. Así que vamos para adelante. Bueno, muchas gracias. Un placer, crack. Guachín, como dice el otro. No le hablé, no le hablé a Janina la torre de mí, ¿eh? No le hablé a Janina la torre de mí, te pido, por favor. Porque mirá que... Porque con Diego Fernando tuve unos problemas... Yo laburé 20 años en Fox y tuve unos problemas. Me captó una... Te lo cuento. Me agarró... Yo una vez tiré un Twitter cuando tenía como 50.000 seguidores. Me mandé medio una... Y arrobé a la torre y arrobé en una transmisión. Me quejé. Y aparentemente Diego Fernando parece que captó la pantalla y no tuve tiempo de bajar el Twitter y se lo mandó a uno de Fox y me empezó a limpiar. Pero bueno, te la conté. Esta primicia murió acá. Pero no lo voy a decir. Vos quedé tranquilo. Yo no le digo nada. Chao. Un abrazo grande. Gracias. Ecapo. Genio. Chao. 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 Bueno, buenísimo. Buenísimo. Pasó la nota con Lizardo Ponce. La verdad que nos divertimos mucho. Estamos felices y contentos. Así que nos vamos escuchando a Facu Grandío. También a La Línea Azul. Como siempre, acá en Gritalo con Grandío. Así que te espero la semana que viene con otra entrevista. Espero que te haya gustado. Así que chao, 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 chao. Como decía un amigo mío. Si te hacen las mentiras, voy a ti, mi amor, desde tus ojos me veo. Y sigo imaginándome este mundo lleno de vacío. Voy hacia ti, como en una ilusión. Estoy aquí. Y sigo imaginándome este mundo lleno de vacío. El tiempo solo me responderá. Voy hacia ti, como en una ilusión. Dentro de mí, estás vos. Voy hacia ti, preso de esta ilusión. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo en privado. Estos son 10 delincuentes, 10 asesinos, homicidas, que bien podrían haber jugado al fútbol, al básquet, al volei o a ningún deporte. Cuando le salta el dólar, ¿qué cree este gobierno de brutos? Que al saltar el dólar, sube la inflación. Y esa parte está mal, eso es no entender cómo funciona la economía. Me robaste la plata de mis hijas. Pero antes de eso fui. El hermano, la pierna izquierda. El resto del corazón que le quedaba. El padre... La mano y el brazo derecho. El hermano, la pierna izquierda. Me veo así dormir Me veo así dormir